Mi nombre es Cristian Bruno, soy entrenador de gimnasia y miembro del Comité Técnico de la Federación Chilena de Gimnasia. Bueno, la gimnasia artística consiste en realizar diferentes rutinas por los diferentes aparatos, tanto en dama como en varones, y así obtener puntajes que sean sobresalientes dependiendo de un competidor y otro. La gimnasia artística masculina contempla seis modalidades, suelo, arzón, anillas, salto, paralelas y barra. La diferencia de la gimnasia artística masculina con la femenina es que el desarrollo en los hombres es mucho más hacia el tren superior, aparatos como anillas, arzones y paralelas, y en el caso de la femenina, la vía de equilibrio, el suelo y el salto son de tren inferior. Los ganadores se definen por la capacidad que tenga el gimnasta de realizar mayor dificultad, pero al mismo tiempo que haya un match entre también ser más limpio, o sea, tener menos descuentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!